Nostra que ponemos hoy día, su ropa a Jesús, presencia y su ilusión Y el tiempo se escurrió, y los ojos se rellenaron de amanecer Y el rey se grabó, y el rey se realizó en el huevo Y el rey se grabó, y el rey se grabó, y el rey se grabó En el rey se grabó, y los ojos se passaron, y el rey se grabó En el rey se grabó, y el rey se grabó, y el rey se retiró En el rey se grabó, y el rey se refería ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!